Hay una frase que dice que una vez que vos abriste los ojos, ya no los podés volver a cerrar. El día que vos dejaste de ser cordero y te convertiste en un león, no vas a volver a ser cordero. Y eso, el 56% de los argentinos lo vio. Y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación. Bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago, es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama. Y yo parto del supuesto de que son una mierda que la gente los desprecia. Entonces, nosotros, por ejemplo, nosotros enviamos un decreto de necesidad y urgencia, digo, Argentina con 210% de inflación, con la inflación en la punta corriendo al 17.000%, con 47% de pobres, como ahora ha dibujado la UCA y demás, eso no eran condiciones, digamos, de necesidad y urgencia. Digo, están mirando la película en otro lado. De hecho, decían que era imposible hacer el ajuste que nosotros proponíamos. Nosotros dijimos que íbamos a terminar el año 2024 con déficit cero, es decir, con equilibrio financiero. Nosotros creíamos que lo íbamos a lograr el equilibrio primario en enero y el financiero en marzo. Bueno, lo logramos en un mes en enero. Es muy interesante porque un conjunto de resentidos, envidiosos, están diciendo, bueno, así lo hace cualquiera. No, cualquiera no porque no lo hizo nadie. El único que tuvo las pelotas para hacerlo fui yo. Gracias.